¿Qué pasará con los tatuajes de Cristian Nodal tras su ruptura con Belinda? Ante la separación de la pareja, muchos se preguntan qué decisión tomará Nodal sobre estas marcas que se hizo en su piel. En la madrugada de este domingo, Cristian Nodal sacudió al mundo del espectáculo tras confirmar su ruptura amorosa con Belinda, la pareja que desde hace días venía dando pistas de su separación. Se había comprometido en el 2021 y estaba a punto de llegar al altar. No obstante, sin saber los motivos, Nodal reveló que por mutuo acuerdo decidieron poner fin a su relación y pidió respeto a sus seguidores por el duelo que atraviesan a causa del amor que sintieron el uno por el otro. Pero muchos se preguntan qué pasarán con los tatuajes que Cristian Nodal se hizo por Belinda y ahora qué tendría que quitarse. Aunque son muchas las preguntas de los internautas sobre lo que pasará con los cantantes ahora, sin duda los tatuajes que Nodal se hizo cuando estaba en su mejor momento con Belinda están entre dudas de sus seguidores. El primer tatuaje que se hizo el intérprete de botella tras botella en honor a su exprometida fue en el 2020, cuando apenas la pareja confirmaba su romance, en aquel entonces el mexicano publicó que se escribió la palabra Beli al lado de su oreja. Sin embargo, Belinda respondió con el mismo gesto y dentro de un corazón se tatuó las iniciales CN. El segundo y probablemente el tatuaje que más causó revuelo también se lo hizo Nodal en el 2020 y tiene que ver con la mirada de la cantante pop en todo su pecho. Fue la misma Belinda quien confirmó que los ojos del pecho del cantante eran suyos al compartir la publicación en sus redes sociales. Finalmente, en el 2021, el cantante de Adiós Amor se marcó en la piel el nombre del segundo álbum de su exprometida titulado Utopía, que se hizo nada menos en una parte de su frente. Ahora, ante las separaciones de la pareja, muchos se preguntan qué decisión tomará Nodal sobre estas marcas que se hizo en su piel. Cabe señalar que en redes también ha recordado a las exparejas de Belinda, pues varios de sus novios anteriores también se hicieron tatuajes de su nombre. Y es que muchos han mencionado honestamente que puede ser la belleza de Belinda, el carisma, su voz o su éxito, pero muchos han mencionado que tiene algo que probablemente enloquece a los hombres al grado de poderse tatuar, que desafortunadamente terminan arrepintiéndose. Y ahora muchos se preguntan qué pasará, porque probablemente se deje marcas como las de Lupillo Rivera o posiblemente se las deje para el recuerdo. Pero ustedes qué opinan, déjanos sus comentarios. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima.